Halloween fue el domingo, estamos llamando a esta mujer diciéndole que tiene que bajar ya la decoración de Halloween que tiene en su casa, pero ya. Sí, aló. Ay, yes, mira, estamos llamando aquí de la asociación, del reparto acá donde usted vive. Ajá, sí, usted le puede ayudar. Bueno, usted me puede ayudar removiendo inmediatamente la decoración de Halloween que usted ha tenido ahí desde septiembre, usted puso esa decoración ahí, señora, ya pasó Halloween, por favor quites la calabaza y los esqueletos. Esperen un momentico, yo puse la decoración a finales de septiembre y apenas pasó Halloween. Yo me estoy recuperando ahoritica y no tengo por qué salir corriendo, o sea, ¿por qué tengo que salir corriendo a quitar la decoración? ¿Quién dijo? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Ramón. No, mejor sería que usted se haga la pregunta, ¿por qué el vecindario tiene que estar viendo todos los días las calabazas y los esqueletos y las brujas que tiene usted en la ventana y la teleraña y todo ese reguero de cosas que hace también el vecindario lucir muy feo? Incluso estamos recibiendo aquí quejas de realtors que usted le está bajando el valor de la propiedad debido a las decoraciones de Halloween barata que usted ha puesto este año y que usted se niega a quitar. Qué ridículos, qué ridículos. Mire, ¿sabe qué? Eso de ser la vieja esa del frente, porque es una envidiosa y yo no sé ustedes, están confabulados con quién será quién. A mí no me importa, señora. A mí no me importa. Eso suena como cosas personales, una guerra que tiene usted con un vecino cruzar o vecina a cruzar la calle. A mí no me importa esos chismes y bretes baratos. Mire, Ramón, o lo que sea usted, a mí no me va a obligar a quitar mi decoración y yo si la quiero la pongo un mes más porque todavía estamos en Halloween, no me importa. Ya Halloween pasó. Ya Halloween pasó. Esa vieja del frente le puede decir que venga y la quite a ella a ver si se atreve. No. Porque después de la de Halloween voy a poner la del turkey y después la de Navidad y después la de Valentine y así todos los años y todos los meses tengo una diferente porque a mí se me da la gana. Voy a ir en persona a quitar toda esa decoración barata. Venga, mire, tengo aquí mi perro. Venga, Tarzán, venga. Tarzán. A ver, ¿en dónde anda usted? ¿Usted dónde anda? Yo voy en persona y usted procure tener los papeles de ese perro rabioso apestoso que tiene usted lleno de espuma. Un perro virabata ahí que no hace más que c****** patio entero. Sí, de eso se trata, ¿cierto? Porque claro, como este reparto vive lleno de gente gringa y yo soy la latina, entonces hasta el perro me le quieren pedir papeles, ¿no? Mire, mijito, hágame el favor. Yo no sé usted, Ramón, ¿qué hace trabajando en este reparto si usted también es latino como yo? Take down right away me this ugly esqueleton. Ay, right away. Mira, talk to me in English, mijito, because I learn English too, ¿ok? Así que no me moleste, no voy a quitar mi decoración. Y decoration, aspiration, escalation, embrujation that you have in the windation, you have to take out right away, John. Si no, va a estar en violation y le van a dar tremenda multation. Oh, my God, qué clase de atarevido. Usted, mire, es que ya mismito le voy a escribir al board a todo el mundo para que lo voten a usted. ¿Qué quiere decir? Con todas mis decoraciones. Escúcheme, quizás esto se puede resolver si tú y yo, tú sabes, nos podemos ver. Mire, clase de atarevido, yo tengo un marido. Porque creen que yo estoy sola y por eso me la quieren montar. Ah, no, la latina, la que no tiene marido. No, mi amor, yo tengo un marido. Perro y marido, ¿ok? Así que a mí no me está proponiendo lo que a usted no se le ha perdido. ¿Dónde está su esposo ahora mismo? Pues en el trabajo, donde tiene que estar. Mientras yo estoy aquí con mis decoraciones. Y no las voy a quitar. Pues vas a tener que llamar a tu esposo, que fue el que nos dio el teléfono para llamar a montártela en la clavada telefónica. Esto es una broma. Tu esposo Carlos. Mire, es que déjale al perro este de Sandro que no me vuelva a hacer esto. No. Es una broma. Es una broma. Enrique, tu show es buenísimo, pero cuando llegue a Sandro le voy a montar una calabaza en la cabeza por todo diciembre. Uy, es que lo voy a matar. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.